Estamos un poquito complicados, Marcelo. Pero cada reina y Graciela con reina y reina con Graciela. No, 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 ¿sabés lo que pasa? No, 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 hay una diferencia. Esperá un minutito, estoy hablando. El voto del jurado siempre... Sonó feo ahí con Graciela. Un minutito que estoy hablando, estaba hablando yo y me interrumpió. El tema es así, Marcelo, el jurado siempre que tuvo una diferencia no se explica a público la diferencia, se vota la mayoría y se da. En este caso, por lo que estábamos discutiendo, es por el tema de que la persona que no está de acuerdo de este jurado en la salvación primera que vamos a hacer, quiere explicar sus razones y por qué vota. Ahora, regla de este programa, dicha por tu producción, es que el jurado no debe de velar quién es el que está en disenso del resto. Lo que pasa es que la discusión tenía que ver con eso. Perdón, ya fue claro. Bueno, igual la interrupción es permanente. En este programa, por más que existan, digamos, si el jurado va a tomar como voto de 4 lo que realmente piensan 3, me parece que la minoría también tiene que aclarar a quién querría salvar y por qué, porque el voto de la minoría también existe. No, pero nunca fue así, Graciela. Se dice 3 a 1 y se vota, o 2 a 1, 2, 1, 1. Sin decir, Graciela, ¿quién? Porque si no es injusto. No, 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 pero con respecto a la explicación, porque en la aplicación no estamos todos de acuerdo. Como una vez yo dije que había avanzado mucho alguien y Valeria dijo que no era así y yo le cedí el micrófono al resto del jurado. Entonces me parece que no hay que decir lo que alguien, porque a mí no me parece eso particularmente. Además hago mi voto público, porque como después se saben todos los programas los que votamos, entonces está bien. Lo que me parece es que seguimos otra vez en el mismo circo de generar... Chicos, ¿me escuchan un minuto? En generar el circo, ¿entendés? En vez de hacer una votación profesional, ¿está? El tema es, ¿se cumple el reglamento de Showmatch donde no se devela el motivo por el que el... ¿Cómo es? ¿Voto dividido? No, pero eso nunca se respetó. Voy a hablar yo que tengo... Eso no se respetó nunca. No, no, se ha respetado. Bueno, perdón, perdón. Muchas veces has preguntado y ha sido claro que yo he estado en disenso y en distintos lugares lo han dicho distintas personas. Lo dijiste vos primero en los programas de televisión. Entonces me parece que no está mal. ¿Por qué echás la culpa psicópata a los demás? ¿Por qué no te haces cargo vos de lo que te pasa? Tres a uno, para... Perdón, Marcelo, yo voy a tener que seguir insultando, ¿Estoy recibiendo insultos? No, no, pero no fue ningún insulto. Pero sí es un insulto. ¿Quién tiene el micrófono hoy? Todo lo toma por insulto. Pero es un insulto. Entonces no hagas comentarios como te dije la semana pasada. Es un insulto. Yo tengo que soportar insultos. No, nadie. Pero ya está, Marcelo. Perfecto. El micrófono lo tiene Valeria. Perfecto. Bueno, gracias. Como siempre, vamos al sistema de siempre. Perfecto. Valeria, la decisión del jurado. ¿Votación unánime o votación dividida? Es votación tres a uno, ya sabemos quiénes son los tres y quiénes uno, porque se han encargado de decirlo. Bueno, igual, de todos modos. Pero que en este caso, porque si no va a aparecer entonces que hay un jurado de tres y diferencias... No, no, hay cuatro, pero hay una diferencia, Marcelo. En este caso, no es siempre. No, por supuesto. Bueno, como lo expresan claramente, entonces quiero decir también yo a quién me gustaría salvar y por qué. No, pero todavía no votamos, Graciela. Por favor. Bueno, está bien. Se hace en un bloque unido, sinceramente, el voto de la minoría no tiene ninguna importancia. ¿Para qué estamos así? En esta primera votación es así, Graciela. Bueno, sí, en esta primera votación hay que hacerlo así. Bueno, igual queremos decir, el jurado, que realmente estamos complicados porque hay equipos que han ido para atrás, Marcelo. ¿En serio? Sí, es verdad. Es verdad. Algunos defectos, a lo mejor están los chicos un poco nerviosos y es lógico que lo estén en esta instancia, que estén cansados. ¿Se sienten nerviosos los que han estado más nerviosos?